Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya sabemos la segunda parte de las ofertas de verano para la global Comento, aún puede haber algunos cambios, pero en esta publicación nueva se puede ver espectre Pero yo creo que esta vez será su versión en cajas Ya que recuerden que este personaje ha sido de lotes, también de cajas Ha tenido esas dos opciones, como algunos artículos en el juego Aunque actualmente los lotes no han llegado tanto como nos gustaría Y pues bueno, tenemos a espectre, también tenemos otro personaje más Y otra arma, aunque creo que no es la DLQ Posiblemente si lo sea, la verdad no se ve muy bien Puede ser que sea otra arma épica Y también existe otra arma que ahí se puede notar un poco Pero se ve que no es una arma buena, solamente creo que lo único interesante de estas ofertas O esta parte que se ve aquí de ofertas es el espectre Al menos que ya lo tengas, pues bueno, o lo compraste en lote O al menos que llegue el lote, creo que sería mejor opción que llegue un paquete, el paquete de espectre Que gastar en caja, pero bueno, yo creo que si te ofreces 50% de descuento Te van a dar la opción de caja, no te van a dar lote a 50% Y pues bueno chicos, hay más cositas, aquí pueden verla Ya hay de su preferencia que decidan comprar o no Pues bueno, la verdad, bastante interesante esto Esperemos que próximamente en octubre haya otras ofertas Recuerden que en octubre llegan las ofertas de Halloween Y pues bueno, las siguientes ofertas serían hasta diciembre Comento, puede haber alguna oferta Pero creo que las más importantes son en octubre y diciembre Pero comento, esto pues tenemos que esperar a que lleguen esas fechas Para pues tener un descuento Y espero que mejoren un poco más del año pasado Espero que sí Y pues bueno chicos, yo me despido Hasta luego, bye, cuídense, adiós